¿Qué nos reúne en esta ocasión, Alberto? El placer de verme, ¿no? El placer de verte. ¡Mega de, compadre! Después de dos años. Después de dos años. Dijeron que iban a volver en el concierto. Dijeron que iban a volver y dije que los iba a volver a traer. ¿Y eso es? Y eso es. Es un placer traerlo al Colorado. Están re contra contentos de venir. Vienen con una alineación, la misma alineación excepto el bajista que viene ahora el bajista original. Lo cual es espectacular. Vienen a tocar todos su End Games y hay rumores de que van a tocar también su Rusty Peas, que es como tú sabes ha salido como el mejor álbum de metal en historia. Y se cumple este año 20 años de aniversario. ¿Testamente va a abrir? ¿Esto es lo que se dice en internet? Negativo. ¿De dónde se va a hacer eso? ¿De dónde se va a hacer eso? Yo quiero poner una banda peruana. Todavía tengo una ya entre manos pero todavía no está de todo cerrado el tema entonces cuando se ha cerrado ya lo suelto. ¿Dónde va a ser el concierto? En la esplanada sur del del Estadio Monumental. Ahora una pregunta odiosa tú que eres tuitero y ahora está en el Twitter están hasta que era un hashtag preguntan por qué la entrada para el mismo concierto dos años después está como 150 soles más. No está 150 soles más. No está más. Está ligeramente más cara porque la banda cuesta ligeramente más cara. Así es simple. Por una cuestión de precio de la banda. Por una cuestión de precio de la banda obviamente. Y otra pregunta que me hacen ¿Por qué la existencia en la mayoría de más de conciertos es de tantas zonas? Dicen que... Porque si no, no hay forma de hacerlo. O sea, si yo cobro un promedio de 250 soles para todo el mundo hay un montón de gente que no va a poder ir. Es una cuestión de economía. O sea, todavía tenemos un tema de impuestos alto, muy alto. ¿No es cierto? De hecho se ha podido hacer algo se ha hecho algo y por eso tenemos conciertos acá. Si no, no habría forma de tenerlos. ¿Entiendes? O sea, antes pagaba hacerlo así como 80% de impuestos. Era imposible. O 70% no me acuerdo el número exactamente. Pero una cosa fue que no. Vamos, por eso no se podía hacer. Hoy en día han bajado los impuestos entonces hay una posibilidad de hacerlos. Pero de todas maneras para un promotor es todo un tema hacer. O sea, la gente cree que ganamos un montón de plata y no es así. En la mayoría estamos estas juntas y perdemos. ¿No? Y se hace y se ruletea y hacemos magia. Entonces hay un tema se ha creado un nuevo negocio si quieres. ¿No es cierto? Que es los conciertos. Indiscutiblemente algunos conciertos llevan una taquilla importante. Por ende se ve que es un montón de dinero. ¿No es cierto? Pero hay un montón de gente que perdón las bandas cuestan un montón de plata la producción cuesta un montón de plata entonces y los impuestos cuestan un montón de plata entonces oye ¿no? Entonces eso se tiene que ya de alguna manera el agua tiene que llegar a su nivel. Yo creo que va a llegar yo espero que este año tengamos oportunidad de sentarnos de ver el tema para que vamos todo el mundo esté contento de lo resulta. Hay una ley que está promoviendo Luciana León ¿no? ¿No? Sí, pero eso no tiene que ver con los impuestos. No, la ley del espectáculo La ley del mecenazo El mecenazo es cultural Sí, pero es cultural eso recuerdo que tiene que ver con rock con rock Coqui Fernández decía que si tenía mucho que ver y que si esa ley se aprobaba era recontra bacán para los... Yo creo que es buenísimo que se apruebe el punto yo creo que todo lo que tenga que ver mira, yo tengo en mi compañía digamos yo me inicié en esto lo mantengo y es para mí una cosa muy importante es la música clásica ¿no es cierto? Entonces te digo yo estoy imagínate como estoy interesado que eso funcione ¿no? Entonces el mecenazo Yo creo que todo lo que tenga que ver con apoyo a la cultura es espectacular y se tiene que hacer es un deber de hacerlo o sea, nosotros estamos en la brega de traer a los artistas de hacer las producciones de pelear con los medios para que nos nos publiquen algo para que nos saquen ¿no? para hacer una serie de temas y creo que necesitamos apoyo a todo el mundo porque creo que eso es muy bien para el país para la sociedad para todo el mundo tanto en el concepto de rock como en el concepto de cultura un tuitero de Arequipa preguntaba ¿qué tenía que pasar para que comiencen a haber conciertos grandes en provincias? ¿es una posibilidad? Yo creo que sí a mí me encantaría hacerlo es más, yo tengo un proyecto que ya lo daría a conocer de llevar cosas a provincias en el que está considerado Arequipa de todas maneras pero en ese momento todavía no bueno, pronto este año seguramente es el final del año vamos a comenzar un proyecto importante ¿te amizaste con Axl Rose? yo me aseguro esa es la curiosidad de todo el mundo de los que fueron de los que no fueron al concierto mi amigo la sabe seguro Axl Rose fue un concierto simpático ¿te gustó? desgraciadamente fue un poco tarde pero fue muy temprano en comparación de otros países ¿no? fue temprano en comparación de otros países o sea gracias por no haber salido tan tarde pero de hecho yo creo que ya nos hemos hecho nosotros una fama de ser muy puntuales son muy, muy ¿cómo te puedo decir? muy rígidos muy pragmáticos en una serie de temas de producción y yo inclusive he pedido en mi Facebook disculpas aunque no no escapan realmente de nuestras manos ¿no es cierto? pero hubiera preferido que sea que sea que sea más central yo vi de niños fueron muchos niños fueron muchos niños se quedaron dormidos sí o sea todo lo que conlleva que un artista salga pues a las 12 y 40 de la noche fue bacán que franguinos eso me parece alucinante yo creo que sí ¿tuviste alguna comprensión con él o algo así o todo se hizo todo se hizo a través de producción ya ¿te gustó el concierto? me pareció bueno me pareció bueno me pareció bueno ¿has escuchado críticas sobre el show? sí algunas buenas otras no tan buenas o sea yo creo que cuando ya llevas esperando pues un tema dos horas te digo es un poco complicado para nosotros fue muchísimo trabajo muchísimo trabajo de más decirte que fue más trabajo que tal vez otros otros porciertos ¿no? ¿me pedía melones cuadrados? no no sino que el nivel técnico fue importante hay todo un aura alrededor de esto es importante es un porcierto muy grande entonces ¿cuántas zonas va a tener? va a tener tres zonas lo estamos haciendo en la esplanada sur del estadio monumental que es un sitio relativamente pequeño a comparación con la esplanada ¿no es cierto? tiene capacidad para nueve mil y pico personas yo creo que debería volar este concierto pero va a estar muy lindo va a estar muy lindo porque cualquiera de las horas ahí estuvo Dream Theater no sé si lo viste pero fue una joya ese concierto ¿y tus fans? una joya ese concierto y nada ahí va a ser ¿y qué otras bandas tienes en mente? yo sería no debería responder a esta pregunta sorpresa pero viene Movi Movi el 15 de abril y viene la orquesta The London Festival Orchestra el 22 de abril y me agradece el 2 de mayo de mitad de año para adelante también hay proyectos si hay proyectos se viene la época de octubre noviembre creo que es fuerte claro es una época que hay movimientos ¿hay tentativos por ahí o no? hay movimientos ¿te gusta ACDC? me encanta ACDC la gente no se cansa de preguntar sobre ACDC vamos a ver vamos a ver no me pregunte por cosas ¿van a regresar más bandas que han venido antes? ojalá 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 a ti empresario te pregunto ¿van a regresar como Megadeth? o sea es posible ahorita no te podría decir bueno yo creo que lo estamos probando que es posible o sea yo creo que el regreso de Megadeth es otra yo creo que Megadeth tiene una relación de marcar pautas con nuestro país o sea Megadeth yo creo que fue la primera banda enorme de metal que vino yo creo que la primera banda enorme que regresa ¿no? se está marcando hitos ¿no? 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 ¿no?